¿Qué tal mi gente? Estamos aquí en Coneo Michoacán, en Plaza del Rosario. Hoy juegan los dos carnales, va a ser un espectáculo. Ahorita vamos a ver unas imágenes de lo que son las gradas y las mesas VIP de aquí, de la plaza de Coneo Michoacán. También vamos a ver por ahí lo que son como los palcos. ¿O qué se puede decir? Un lugar donde siempre hacen sus fiestas cada año y hay buenas gradas. Por acá les vamos a dejar unas imágenes. No se lo pierdan, somos la imagen del reparo, señores. ¡Vámonos! Amigos y amigas, estamos de regreso con ustedes aquí a través de la imagen del reparo, su amigo y servidor, Arnulfo Leal Calderón, de su programa Gigantes del Jaripeo. Estamos listos para vivir el Jaripeo número 3 aquí en Coneo de la Libertad. Hoy se presentan los dos carnales de Naranja Tapia y también Rancho RT, aquí del municipio de Coneo, allá del Rodeo Michoacán. Viene el Andaliego de la Constitución con toda su artillería pesada de buenos jinetes. Toca la banda candente. ¡Acompáñenos! ¡Vamos a disfrutar las imágenes! ¡Vamos a disfrutar! 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 ¡Suscríbete! 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 Y, vamos a ir con el diamante negro de la Selección Salvaje y el suficiente. ¡¿Los querés lo vas a hacer? ¡Corazón de Ocupeo! ¡Déjense rápidamente! Los vamos a invitar rápidamente a los Najas que abren esta tarde. ¡Éjase por ahí el representante de Selección Salvaje! ¡Vamos a llamar a las ganaderías invitadas! Hay una ganadería nueva, amigo Robert, que es aquí cerquita, se llama... ...y el aplauso de colega para recibir... ...unión americana allá en California, va mandándolos todos, como dice él, allá llegan reparando hasta Michoacán, él, su lema es... ...yo, yo tengo la fe, Dios tiene el poder para verme ganadero, vengase, regálame el aplauso para recibir... ...grancho a los dos carnales de Naranja de Tapia, fuerte aplauso a Jesús... ...mientras baña la dirección correcta, el aplauso, el aplauso, el aplauso... ...de Tapia, Michoacán, la tierra de nuestro pueblo... ...en Cholosos Cartales, llega la demostración de toros de reparo, con estampa y visión... ...los toros malcriados de Drop, Drop, Drop con Cholosos Cartales... ...y en mis amigos, pues aquí están los protagonistas del jaripeo ya de hoy... ...así como lo... ...los toros se llama el gato americano y ya... ...la loma era doce y ya pasó... ...levanten su abonario... ...el aplauso, amigo... ...el patrón, sí señor, de randecito pequeño duende... ...ahí es la capital Morelia, Michoacán... ...si no le entienden, no pasa nada... ...los ingenieros, levántenme la mano, si sí la tenemos... ...si no, para irnos ya, para no se le esperara... ...la luna amada, y así la... ...c ج becate muchis... Y a ti, Santísima Virgen de Guadalupe, no te pedimos favores especiales, solamente te pedimos que tú quieres que vivamos. Para la gente, los ganaderos, y la música calle, tú me llames cuando digas, adelante. ¡Ya lo he pagado! ¡Amén! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diena! ¡Nos arrancamos! ¡Y señor! ¡Eso! ¡Está listo! ¡Venga la diena! ¡Ayúdalo! 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 ¡Mariana! ¡Levantenme la mano muchachos! ¡Queremos que sea un pequeño! ¡Vamos a buscar distancia de un lado hacia el otro lado! ¡Él tiene un agotivo para la obra de esta historia! ¡Listo! ¡Es travieso de Santa María en los grandes montadores! ¡Cuidado! ¡Lo levantamos! ¡Señamos detrás de cada una! ¡Más impregnada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Torazo! ¡Torazo! ¡Fuércate! ¡No! ¡Tuешь al caldo, honor! ¡Torazo! ¡Cuidado muchachos! ¡Has ganado muchachos! ¡ crossing a racing! ¡ さ unido! ¡ 플� summer! ¡B ho ÉLI! ¡Vamos a copiarme la squaredlor! ¡Bueno más! ¡Levantenme laifenara! ¡Vamos a caerтиza! ¡ bee!? ¡altres! ¡Comkkeen la mierda! ¡Apareces! ¡Más impregnada! ¡Com projections!! ¡Más pura! ¡Más impregnada! ¡Solta! ¡Tú los partidicos de Alemania! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Ya está! ¡Atención,亲 Libertadores! ¡Atención, grazo! ¡Laza, muchachorazo! ¡Lazón que ha hecho enviado! ¡Lazón que ha hecho enviado! ¡Señor Filetola, que ganado! ¡Que presenta este mes total! ¡Los penildes de Don Diego no contenciona! ¡ declared que salvaje enviado! ¡Listos puedes hacerlo en la casa! ¿Qué tal mis amigos de La Imagen del Reparo? El día de hoy terminamos una jugada más aquí en Cueña Michoacán Estamos con los amigos de Rancho Los Dos Carnales Antes que nada pues saludarlos, amigo Cachorro Amigo Güero Acá Don Chicharras Acá el patroncito, el más chiquito del equipo Amigo, antes que nada preguntarle cómo iba la jugada el día de hoy El desempeño de los hijos ejemplares que nos presentaron Pues yo siento que muy bien, los toros respondieron muy bien Jalaron muy bien, buenos jinetes, usaron buenas patas Y los toros respondieron, gracias a Dios todo salió bien No pasó ningún jinete lesionado y ningún toro lesionado Me voy bien contento y todo salió muy bien, gracias a Dios Hoy al señor de La Chicharra lo vimos desempeñando un trabajo Más aparte de La Chicharra también estuvo recibiendo a los toros Así es, por aquí estuvimos haciendo Varias actividades, ¿su jugada favorita? La del malcriado, un toro que venía con una lesión Y estuvo varios meses en reposo Y veníamos con fe que iba a hacer bien su trabajo y sí lo hizo Amigo Güero, ¿su jugada favorita del día de hoy? Pues yo creo que fueron las cinco, la verdad Los toros respondieron bien Buena jugada, buenos jinetes La edición limitada estuvo muy buena Acá para el más joven del equipo, ¿cuál fue tu jugada favorita? Pues para mí las cinco estuvieron bien Pero pues sí me gustó más la del puque La del puque El puque, un toro que viene haciendo las cosas bien Mi amigo cachorro ¿Algún solo que quiera, me dieron que tengan que agarrar para despedirnos? No, pues hasta Los Ángeles, California Mi papá, el mero patrón Lalo Diegues, mi carnal Que también por allá Donde quiera, cuando quiera que estamos jugando Ahí nos están echando porros Nos están al pendiente Y pues todo esto no se pudiera sin su apoyo Y de ellos también desde allá Este, gracias a Dios Pisamos una muy buena, bonita plaza Bueneo, estamos aquí cerca Da gusto pisar estas plazas Que nos hayan invitado Que nos hayan tomado en cuenta La mera verdad Este, da un gustazo venir a estas plazas Muy bonitas plazas Y primero de nosotros ahí vamos a seguir para adelante Una plaza pues no es un máximo Pero sí con bastante gente Sí, fíjate que fue lo que noté Que la gente se dio cita Gracias a Dios Por ahí quieren ver a ver qué traemos O no sé Este, pues ahí vienen y apoyan Por ahí vi muchas caras también de naranja Este, gracias a toda la gente que nos sigue Toda la gente que nos apoya Que se da cita Cuando jugamos cerca Por ahí se da cita Y muy agradecido con todos La mera verdad Amigo güero, algún saludo Es un saludo ahí al nuevo patrón Y al carnal mayor Este, que aquí le estamos echando ganas Y un saludo también a toda la gente Que nos sigue de corazón Y toda la gente que nos ha apoyado Desde un principio Y a su gemelo del PECAS también Una cosa Por ahí presentamos a un nuevo mal creado No sé si le tomaron ahí Unas capturas Ahí el Camilo Es el nuevo mal creado del rancho Por ahí comandado por el señor de la chicharra Ahí va a estar, eh Ahí va a estar en nuestras siguientes presentaciones El Camilo El Camilo señor Así es Algo nuevo para la ganadería Llegó el Camilo el mal creado El burrito Y el señor de la chicharra Ahí síganle la huella ¿Algún saludo? Un saludo para todos los seguidores Que nos ven Y para mi abuelo Hasta Estados Unidos Y mi padrino Y también ya tenemos Los nuevos hermanos Aquí presentes Mira Están igualitos Los nuevos dos carnales Estos son los verdaderos dos carnales Ahí está Separados al nacer Bueno mis amigos Pues esto fue todo el día de hoy Muchas gracias a toda la gente Que estuvo presente con nosotros Rancho los dos carnales Presente El día de hoy con el Michoacán Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Ahí estamos Muchas gracias por todos los que nos siguen Ahí estamos Síganos la huella Como siempre les he dicho Por la imagen de reparo Ahí estamos R12 Abraz